Yo, cierra la jeta, que tú eres un payaso, habla de libreta, mejor cierra la jeta Yo al nitro le he ganado tantas veces, a veces siento de que bullying, él no se lo merece Yo no me interesa nada, yo aquí traigo clase y tu estilo nos nutre como ensaladas Igualito al Kaiser, no me importa nada, yo soy el estigma con el nitro Y puedo contra los dos, los dejo sin ritmo Así yo te improviso porque yo tengo el hardcore, sus rimas como ensaladas Y su cuerpo parece gol y flores Yo te improviso, los mando con inyección, porque el Kaiser improvisa y los pone en regresión Con el estilo por lo menos, que nos vaya a hablar de cuerpo y después de sí Contando chistes no mejora el rap chileno, así que vaya hasta revuelta Yo no merezco el bullying, pero ustedes sí, así que al toque dense vuelta Dense vuelta, pero yo te derroto, y copiando las rimas de otro, el Chile no vemos orar tampoco Como es posible, siempre repiten las rimas de otras personas Por eso es que los que saben de rap, el estilo es el que decepciona Yo tiro rimas, fijo que todas lastiman, veo tu cuerpo y mucho gel y pocas rimas Estigma tiene una doctrina y toda la divina, y enseña disciplina, raperos de plasticina Raperos de plasticina, yo voy a hacer que te frustre, me ven a improvisar con ese cerebro de papel lustre Yo te improviso porque el Kaiser te desintegra, tu cuerpo y tu mente me suenan a cartón piedra Con el cuerpo, pero tenemos poesía, su cerebro es de papel lustre, pero en cambio tu cabeza culia está vacía Solamente tenis gel, solo rimas en papel, vos no tenías nivel y yo rapeo todos los días Rapeo todo el día, canto la realidad, mucho ego tiene el nitro, pero su talento dónde está Ya tú sabes, canto con la realidad, te he ganado tres veces, me considero tu papá Yo no soy tu papá, yo improviso con orgullo, su talento dónde está, anda caminando con el tuyo Improviso hermano y sé que fluyo, deberíamos cambiarnos pa' hacer cagar al Kaiser y que lo graben en el video En el video, pero sabe que es el clásico, además caminando en tu puerta